José Angulo, el diablo acaba de salir del infierno frente a Joseph Perea. Ahí está en el rincón rojo y en el azul, Joseph Perea, Ecuador-Colombia, primer asalto, suena la campana y comienzan las emociones de la pelea de semifondo, señores y señores. Ya de izquierda ahora por parte del boxeador, del boxeador ecuatoriano. El gancho de izquierda, trabajando bien. Angulo tiene grandes condiciones. La empresa ha visto en él a otra de las esperanzas de nuestro boxeo, de nuestro boxeo profesional que está volviendo por sus fueros. El colombiano tiene lo suyo, es experimentado y ha combatido acá en el país. Toma la iniciativa José Angulo, homónimo del goleador del Independiente del Valle. Pero a este le dicen el diablo. La derecha ahora por parte de Joseph Perea, con los guantes del Colegio Mejía. Azul y amarillo está el colombiano, guantes rojos y una pantaloneta realmente de estreno, muy elegante. Y gracias a los apoyos que tiene también el boxeador José el Diablo Angulo. En el centro del ring, buena a la derecha en cross, un volado a la derecha, toma confianza. Este chico tiene grandes condiciones, ya de izquierda de Angulo, bloquea a Perea. Sigue Angulo trabajando, la izquierda a la derecha por parte de Angulo. En el centro del ring, el colombiano no se inmuta, el colombiano no se inmuta. La gente debe respaldar al ecuatoriano esta noche. Acá debe ser incesante el grito de Ecuador, Ecuador, cuando va ingresando Joseph Perea. Izquierda por Angulo, Angulo otra vez, dispara a la izquierda, bloquea a Perea. La izquierda cortita por parte de Angulo. Otra izquierda, ahí el gancho de derecha de Angulo. El colombiano no ha disparado, el colombiano no ha disparado, está bien pegado, tiene bien pegados los guantes a su quijada. La guardia en alto, se mueve eso sí, elegantemente. El pugilista norteño, retrocede Angulo, cuidado, esa situación es de peligro. Ahora sí disparó, le quiere sorprender el colombiano, saca lo suyo, pero jugando bien en piernas, se mueve Angulo técnicamente. Es una buena pelea, señoras y señores. Los dos se la traen. Allí está el colombiano, tomando confianza en el último minuto del primer capítulo. Angulo, destapelado de semifondo, ya de izquierda ahora por parte de Angulo. Baja el guante de izquierda, prepara a la derecha, prepara a la derecha. Hay más experiencia en el colombiano, que ahora entra para golpear con la izquierda. Luego la derecha, sin embargo no le impacta. Angulo va a la defensiva, el colombiano ya tomó confianza. El 1-2 del colombiano, otra derecha por Perea, retrocede Angulo, se va hacia atrás. Va a llegar a las hogas cuando suena la campana y termina este asalto. Vamos al segundo round, señoras y señores. Segundo round a nombre del Hotel Quito, el Hotel de la Ciudad. Estamos en el segundo asalto. La izquierda y derecha por parte de... El bolsador Perea. Mete a la izquierda. Ahora Angulo que reacciona. Se ha engastado prácticamente. El bolsador ecuatoriano. Allí está el ecuatoriano. José Angulo en el centro del ring. Pega con la derecha. Engancho. Mete a la izquierda, engancho. Trabajando bien ahora con los ganchos. El colombiano reacciona. El colombiano saca también lo suyo. En el primer asalto. Sacó ventaja ligerísima el pugilista. El pugilista de Colombia. Ahora estamos, señoras y señores. En el primer minuto de acción. Primer minuto de acción. Mete a la izquierda engancho. El bolsador ecuatoriano. Ataca Angulo. Ataca Angulo. Pero no cae bien Perea. En la riposta me ha sorprendido gratamente el colombiano. El colombiano vino a fajarse. Al comienzo estuvo especulando, caminando, contragolpeando. Y luego sí ha conectado, o conectó mejor dicho en buena forma. El que reacciona es José Angulo. Se va persiguiéndole al goceador norteño. Tira a la izquierda. Arriba la cabeza, luego a la derecha. Pero caen en el clinch. Trabajo para el Sabana Domínguez. El árbitro del compromiso. Yab izquierdo ahora por parte de Perea. La derecha engancho de Perea. La iniciativa de Angulo que no dispara ahora. Perea hace lo suyo. En la riposta quiere puntear. Es decir, sumar puntos. El que ha disparado en cuatro ocasiones. De José Perea. Le sorprende a Angulo. Que apenas con un jab de izquierda llega a los guantes de Perea. Ahora quiere conectar. Dispara el suyo izquierda. Conecta con la derecha embolado. En cross. Arriba la cabeza de José Perea. El colombiano reaccionando. Y hasta el momento sacando ventaja en lo que va del baud. Allá está atacando otra vez. Conecta Angulo. Le persigue. Tira el suyo izquierda. Otra derecha ahora por parte de Angulo. La derecha de Angulo. Se encastó al ecuatoriano. Pero bloquea bien. José Perea. Último minuto de acción en esta vuelta. Suyo izquierda de Angulo. En los muestres de Perea. La izquierda de Perea que se perega al espacio. Se agazapa. Un poquito el colombiano. Va a terminar el episodio. Atacando el colombiano. Reaccionó Angulo. Pero no ha logrado conectar. Como diríamos. De forma contundente. Y termina castigando. Vamos al tercer asalto. Tercer capítulo de la pelea de semifondo Ecuador-Colombia. Van al centro del encordado. Señoras y señores. Recibiendo a los campeones. En esta noche de boxeo de Promebox. Va el boxeador ecuatoriano. El boxeador ecuatoriano. Metiendo a la derecha. Engancho. Un gancho izquierdo. Ahora por parte de Perea. Bloquea el Diablo Angulo. Allí va. Al centro del ring. Quiere meterse en la guardia cerrada. De su oponente. Que dispara a la derecha. A la izquierda. Se ve que castigan fuertemente. Pero no son golpes como para definir un pleito. Sin embargo cualquier cosa puede suceder. Porque se les nota bien preparados. Están fresquísimos los dos boxeadores. El que ataca ahora es Angulo. Retrocede Perea. Haciendo una gran pelea el colombiano. El colombiano que no vino a dormirse de ninguna manera. Vino a entregarse íntegramente. Mientras el doctor Vinuesa. Vino a lo mexicano. Vino a lo charro. Allí está el médico oficial. El doctor Víctor Vinuesa. Controlando también elegantemente a Taviado. Fue una gran figura en el boxeo amateur. Representó al país en muchas ocasiones. Allí está el Diablo Angulo. Allí está Angulo disparando a la izquierda. La izquierda que saca Perea. Fintea a Angulo. Conecta a Perea. A la cabeza de Angulo. Sin mayor fuerza ese envío. Reacciona a Perea. Angulo mete a la derecha. Engancho. Probloquea el colombiano. Los golpes no le hacen mella. Bien cerrada la guardia del norteño. Joseph Perea. Trabaja Angulo. El 1-2 ahora de Perea. Tampoco. Sin mayor fuerza. Sin mayor contundencia. Se van al infighting. Al dame y toma. Tira a la izquierda. Primeramente Perea. Saca ahora a la derecha Angulo. Un 2-2 de Angulo. Al plexo de Perea. Ataca Angulo. Buena derecha de Angulo. Otra derecha del Diablo. La gente se entusiasma. Allí el ecuatoriano debe insistir. Sigue pegándole. Otra derecha por parte de Angulo. Buscando el plexo de Perea. Quiere hacerle bajar la guardia al colombiano. Sigue trabajando de esa forma. José Angulo debe insistir un poquito más del ecuatoriano. Debe insistir un poco más. Allí está el colombiano. La guardia en alto. Se juntan las cabezas. Suiza izquierda ahora por parte de Angulo. Angulo en la iniciativa. Sonaron las tablillas. Buena derecha de Angulo. Derecha enganche de Angulo. Va a terminar ganando el episodio. Izquierda por Angulo. Se mueven en el centro del ring cuando suena la campana. Vamos entonces. Este es el round. Número 4. A nombre del Hotel Quito. El hotel de la ciudad. Centro del ring. Señoras y señores. Acá cronometramos. Con Mr. Coyac. Segundo Coyaguazo. Que fue gran figura del boxeo amateur. Él dice, ¿no? ¿Pelió o no peleó? Iván Morales. Yo creo que no. Esos amigos, ¿no? ¿Para qué enemigos? Van al centro de la tarima. Angulo ya con ganas. La gente le pide que insista. Que insiste el diablo Angulo. Que se vaya con fuerza. Sobre la humanidad. La derecha por parte del diablo Angulo. El colombiano. En el centro del cuadrado. Gancho derecha de Angulo. Vamos Angulo. Todavía le pide el público ecuatoriano. Le dice el público de Ecuador. Allí está. Bajando la guardia. El joven ecuatoriano morocho. Color de teléfono antiguo. Allí está con la guardia arriba. Igualito. Un poquito más alto es el boxeador. Colombiano Joseph Perea. ¿A quién se parece Perea? A ver. Cuando era jovencito. Cuando comenzaba en el boxeo. Mohamed Ali. Sí, sí. Parece Mohamed Ali. Nosotros servimos los vientos muy parecidos. Cuando era guambrito. Así es. Recién comenzaba. Cuando era guambrito. Como dice por acá Andrés Salazar García. Cuando era un dongo chiquito. En el centro del río. Los dos boxeadores meten el gancho de derecha. Ahora el boxeador que tiene el respaldo. De Sergio Deriva. Ni texco Deriva. Buena el Diablo Angulo. La derecha ahora por parte del pugilista. Joseph Perea. Caen en el clinch. Caen en el clinch. En este asalto. Bajó un poquito el accionar. Ingresa ahora el Diablo Angulo. Arriba la cabeza de Perea. Gózpea con la derecha. Perea ya no ha sido efectivo como en los primeros episodios. Ya se ha quedado prácticamente el colombiano sin sacar las manos. El que trabaja ahora es del Diablo Angulo. Izquierda y derecha de Angulo. Pega con la derecha. Tremendo cruz de arriba la cabeza. Dispara a la izquierda. La abraza el colombiano. La abraza el colombiano. Trabajo para Zabala Domínguez. Vuelven al centro del río. Otra derecha engancha por parte de Angulo. Swing de izquierda. Del colombiano Perea. Un 2 de Perea. Tranquilo Angulo. Sabe que recuperó posiciones de los primeros episodios. Y se va al centro del ring. Allí está el Diablo Angulo ya con confianza. Dispara una derecha abajo. Estos combates le sirven muchísimo al ecuatoriano. Para que con hombres de experiencia como Perea vaya subiendo peldaño a peldaño hacia el objetivo que él se ha trazado. Llegar a ser una gran figura en el mundo del boxeo. El Diablo Angulo. Centro del ring. Suena la campana. Y termina el asalto. Vamos al round. Número 5. Quinto round. Quinto round de la pelea. Señoras y señores, confirme Iván Morales. Estamos en el centro del ring con el Diablo Angulo. El Diablo Angulo y Josep Perea. El árbitro César Domínguez con notado árbitro ecuatoriano. Ya de izquierda ahora por Angulo. Haciendo una pelea inteligente el ecuatoriano. Golpeando y saliendo ahora. Va Angulo. Pero tiene que insistir. Tiene que disparar. El colombiano se quedó. No sé si será falta de gas. Le afectó algo a la altura. Aun cuando él está trabajando acá desde hace algún tiempo. Pero lo cierto es que el que más dispara ahora es José Angulo. Se mueve Angulo. Toma confianza. Saca peritas del dios de izquierda. El colombiano se siente también fresco. Ahora da la impresión porque como que escuchó nuestro comentario. Y sigue jugando en piernas. Gancho derecha por parte de Perea. Izquierda. El dios de Angulo. Perea se agazapa. Perea quiere entrar en la guardia de Angulo. Allí está. Perea moviéndose. El dios de izquierda por Perea. La izquierda abajo de Perea. Bloquea. El dios de Angulo. Un minuto de acción. En este episodio. Señora y señores. El dios de izquierda ahora por parte. De Angulo. Centro del ring. Se queda Angulo. Sabe que ha conseguido impactar en buena forma cuando lo ha hecho. Castilla ahora arriba. A derecha. A la izquierda. De Angulo. Así mira el colombiano que saca lo suyo. Pero no hay mayor fuerza ya en los golpes del colombiano. Que sin embargo se va hacia adelante. Pega con la derecha. A la cabeza de Angulo. Bloquea con el guante izquierdo. Otra derecha del colombiano. Izquierda que dispare colombiano. Camina en el centro del ring. Lentamente el colombiano. Le mide el ecuatoriano José Angulo. Angulo. Baja la guardia. Ahora ensaya el side step. Saliendo de atrás. Pegando con la izquierda. Quiere conectar con el gancho de derecha abajo. Jabba izquierda del colombiano. Pero ya no hay fuerza en los golpes del colombiano. No hay fuerza. Y allí Angulo debería. Para tratar de asegurar el triunfo. Insistir un poquito más. Sobre los dos minutos. Y algo más de acción. En este capítulo. Allí está atacando Angulo. La gente quiere verlo ganar por KO. Angulo le persigue. Pega con el side izquierda. Potente efectivo. Allí se castigó fuertemente. Así mira el colombiano. Los mejores momentos para José Angulo. Angulo sigue dominando la situación. Suena la campana. Y termina el asalto. Y veamos que en este round se forje un poquito Angulo. Y vea. Porque KO creo que no va a haber KO. Pero la pelada lo tiene ganado el Diablo Angulo. Salvador Landete. El número uno del boxeo de Bonagón. Vamos entonces señoras y señores. Al asalto número 6. Último round de la pelea. Último asalto. A ver qué es lo que pasa. En este episodio. Sale el Diablo Angulo. En el centro del ring. El boxeador ecuatoriano. Dispara a la derecha cortita. A la cabeza. Y será la única pelea que no termina en KO Jaime. A la derecha. De nuestro sitio de información deportiva. La gente también se emociona. Saludamos a todos los oyentes en Quito. El Ecuador todito. América y el mundo enterito. Gracias a la magia del internet. Un saludo me pide para la familia Chukimarca. En el sur de la urbe. Va entrando Angulo. Para la familia de Angulo. Que está también acá. Emocionada y sufriendo. Tranquila le dice. En el rincón Ramiro Bolaños. La pelea la tiene en el bolsillo. Pero vamos a ver si asegura. La pega con el fin de izquierda. Y al de izquierda. Por parte de Perea. Luego vendrá la disputa del título interino sudamericano. Entre el verdugo Minda. De Ecuador. Y el argentino Miguel Ángel Cobas. Papeleta difícil. Por acá Ruedita se entusiasma. La derecha en gancho cortito. Por parte de José Angulo. En el centro del ring. El fin de izquierda de Angulo. Ya tenemos un minuto y medio. En este último round. En todo caso. Bajó el accionar en el último episodio. Pero. Angulo asegurando lo que ha hecho. Perea en el centro del ring. Cumpliendo el colombiano. Retrocede el de Colombia. Del rincón le dice. Vamos Angulo todavía. Ya vean con la mano izquierda. Allí está Angulo. Tira a la derecha. En cross. Ya de izquierda de Angulo. Un swing de izquierda de Angulo. Un swing de izquierda de Angulo. El colombiano como que se agotó definitivamente. Señoras y señores. Vamos al último minuto. Último minuto. En el último round. De la pelea semiestelar de la noche. La derecha por parte del boxeador. Perea Angulo. Va a las hojas. El colombiano quiere echar el resto. Solamente ganando por K. Podría mirar la tortilla. Submisión de Angulo. Capia el temporal. Deja que pasen los segundos. Pero el colombiano quiere echar el resto. La gente debe respaldar. La gente grita Ecuador. La gente grita Ecuador. La gente grita por Angulo. Vamos de Ecuador. En los últimos tramos. Le exigen a Angulo. Va Angulo. Pero no debía arriesgar cuando suena la campana. Anunciamos el fallo de este combate. Ganador por decisión unánime. El boxeador en la esquina. Coca. José Angulo. Bueno, y ya tenemos al ganador. Ecuador. 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 ¿Qué significó usted a Angulo? Primeramente a Dios. Porque él es el que me da fuerza de seguir luchando y también a mi familia. Mi familia porque cada día me apoya para seguir en este deporte. Y terceramente a todo este público que me supo apoyar en este combate. ¿Qué significó para usted el Ecuador, Ecuador que sonó en algún momento? Me significó muy grande. Algo muy... Una alegría muy inmensa. Una alegría grande. Para finalizar, ¿qué palabras le das a todo el pueblo ecuatoriano que va a ver esta pelea? Yo lo primero es hablar del pueblo que apoya el boxeo. En este país habemos muchos boxeadores buenos que queremos salir adelante, pero necesitamos el apoyo del pueblo para que podamos salir. Le agradezco a mi rival que supo salir adelante en esta pelea y me supo exigir en este combate. Felicitaciones, muchas gracias. Gracias.